Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién de ellos tres? ¿Pasa ahora mismo? Llama ahora mismo, mira, facilito Entra a telemundopr.com Vota por tu favorito ¿Quién debe pasar por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Importante, escúcheme bien mujeres El 20 de octubre es día mundial de la prevención de la osteoporosis La enfermedad que provoca una fractura de cadera En una de cada dos mujeres mayores de 45 años ¿Sabías que la osteoporosis no tiene síntomas? Hasta que te fracturas un hueso Para prevenirla, debes contar con caltrate El suplemento de calcio y minerales que necesitas Para fortalecer tus huesos Toma caltrate todos los días Para tener huesos fuertes y saludables Búscalo en un comercio cercano a ti Para que te protejas tus huesos Y vivas tu vida al máximo Nosotros vamos a una pausa Venimos ya, este Puerto Rico gana Caltrate, caltrate importante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!